¡Suscríbete al canal! Desde Pagatodo, es fácil, rápido y seguro. Y muy atentos, ganadores de Dorado Tarde, aquí está su número 5142, verifiquemos, 5142. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal y recuerde que el chance legal lo juega en Pagatodo, Pagatodo para todo, feliz tarde.